¡Buenos días, alegría! ¡Buenos días! ¡Waffles! Sí, por favor. ¿Johani? Sí. No, nada, nada más me estoy aprendiendo tu nombre. Yo soy Diego. Ah, qué interesante. ¡Waffles! ¡Johani! Huele mucho a pescado, ¿no? Perdón, 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 soy yo. Soy yo. Me la paso con los delfines todo el día y ya ni me huelo. Ya me voy. Me encanta ese olor. Claro. En serio, me encanta ese olor. A mi papá le gusta pescar y pasamos todo el día en el yate y siempre terminamos oliendo así. Solo que yo sí me baño. Claro, ¿no? Obvio, ¿no? Pues cuando quieras, ¿eh? Aquí estoy, mira. Yo soy... Diego. Y eres mexicana. ¿Qué se me nota el nopal? En la frente. Uy, perdón, Rigoberta Menchú. Esa es guatemalteca. Ah. Yo soy Lucy. ¿Y tú qué? ¿Te vas a quedar aquí a comer conmigo o qué? Así parece. Sí. Ok. ¿Y qué haces aquí? Mi papá es dueño del hotel. ¿Tú? Soy biólogo marino. Trabajo en diferentes parques acuáticos y ahorita me tocó acá. ¿Qué? ¿Tú qué haces? Soy maestra. ¿Hagas clases? No, solo soy maestra. Si quieres empezar, adelante, ¿eh? No, no te espero. Se te va a enfriar. Así me gusta más. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.